Miren, Rubén, si no viene por ese cuido, esa gata se lo come. Y eso que la he regañado, y le he regañado, y le he regañado. Y mírenlo, 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 mírenlo. Y voy a dejar de grabar porque es que necesito ponerle un tatequieto a esa miona. Necesito ponerle un tatequieto, véanla.